A continuación en su canal 13 Televisión Azteca, les tenemos la... ...universo de sueños y realidades. Universo de naciones que se hermanan a través de la belleza de sus mujeres. 1993, la Ciudad de México es la capital universal de la belleza femenina. En un evento inundado de glamour, trabajo y alegría, la decisión final es muy difícil. Las 79 mujeres más hermosas del mundo también tienen voz y voto. Entre ellas mismas, escogieron a la merecedora al premio por la simpatía. Miss Gana es, a decir de sus compañeras, la mejor candidata a tan preciado galardón. Pero, ¿qué hay detrás de la lente? Los fotógrafos de modas e incluso los de la prensa, con la sensibilidad de su lente, no podían quedarse sin elegir a su favorita. Decisión general, Miss España. Paréntesis musical, nerviosismo. Baladas en esperado, calificando. ¿Cuál es su favorita? La belleza tiene múltiples matices. Las hay morenas, rubias, altas, delgadas, en fin. México, país con exquisito corclor, encuentra en esta noche un escenario de gran colorido. Caviadas con impactantes trajes de noche, las concursantes vuelven a desfilar por el escenario, causando las delicias de un público que estuvo totalmente de acuerdo. Viva la noche. Las ganadoras, quedémonos en sus...